La Cámara Oficial de España en Perú es la segunda Cámara Oficial de España en América Latina que utiliza la certificación ISO 9001. Para nosotros es un factor de diferenciación, pero sobre todo de proveer servicios previsibles, no con resultados previsibles, y eso sí efectivamente nos ha vuelto, me parece que, bastante competitivos. AENOR verifica que nuestros procesos y nuestros procedimientos estén bien definidos y que cumplamos lo que decimos que hacemos. Hemos sido asesorados por especialistas, por gente muy profesional que nos ha ido orientando. Cuando nos hacen auditorías nos dan muchas sugerencias de cómo seguir en la mejora continua y estamos siempre aprendiendo, siempre hay mucho por mejorar y es un valor que se aprecia mucho. Esta oficina es una de las oficinas de apoyo del Ministerio de Trabajo. La relación con los ciudadanos se ha visto favorecida en un aspecto fundamental, que es la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos obtienen ahora mucho más información de los servicios que reciben de lo que ocurría antes de la certificación. Hemos preferido a AENOR porque tiene experiencia con el sector público, que es algo fundamental ya que ese es el giro del negocio principal, digamos, del Ministerio, si se puede llamar de esa manera. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Vial es un único rector en materia de seguridad vial a nivel nacional. Hemos tenido muchos planes, hemos hecho muchas estadísticas, hemos hecho muchos procedimientos a mi instituto y mejorarlos para poder tener los niveles. Y durante seis meses, después de seis meses, recién tuvimos nosotros tener la certificación. 39.000 minutos. Esto realmente me parece muy bien. Yo lo recomiendo a las empresas porque va a mejorar la calidad, va a condenar su prestigio y sobre todo mejorar su gestión, que es lo que busca la mano. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, nos ha permitido sobre todo mejorar. Somos más eficientes, mejoramos nuestros procesos internos y eso, aunado a un alto compromiso, pues da un binomio interesante de un servicio de calidad. La expectativa va a ser de confianza. Que los servicios que brinda el Banco de la Nación es considerado con los estándares internacionales. Recomendaría que se certifique en la ISO 20000 y que continúe los procesos de la ISO 20000. Si bien es cierto, hay varias empresas certificadoras, pero yo creo que el valor agregado que tiene AENOR es que muchos de sus auditores son del exterior. Al ser del exterior, tienen know-how no solamente en empresas del grupo de telecomunicaciones, que es lo que a nosotros nos interesa, sino también en otros mercados, en otras culturas, que también a nosotros nos favorece de alguna manera, ¿no? Porque son experiencias de otros países que también podemos adaptarlas a nuestra realidad. La certificación ha agregado valor en la medida en que nos permitió reunir, sistematizar los estándares que ya teníamos hecho para controlar, gestionar y mejorar continuamente la seguridad vial. En ese término, sí, hemos alcanzado una mayor competitividad. Desde que obtuvimos la certificación con ISO 9001 y con 27001, ha hecho que todos los organismos, todos los órganos que son parte integrante de este proceso, tengan esta cultura de mejora continua en aras de mejorar cada día más las actividades que se desarrollan en este campo. La auditoría, pues, fue bastante enriquecedora, ¿no? Porque nos permite a nosotros ir en la línea que queremos ir, que es la de mejora continua, ¿no? Nuestra entidad está muy comprometida desde la alta dirección en carta de servicios. Es parte de la cultura, es parte de nuestra cultura, el preocuparnos con un nuevo permanente por las necesidades de nuestros ciudadanos y de atenderlos con estándares de calidad. La experiencia definitivamente es positiva, ¿no? Ya es parte de nosotros desde hace 10 años, ¿no? La relación con nuestro cliente se ha afianzado. Estamos en un punto en el que no podíamos haber estado bajo otro tipo de condiciones. Nuestra competencia directa son grandísimas empresas. La auditoría que plantea Enor es muy concienzuda, es una auditoría muy compleja. Como dicen siempre los auditores de Enor, yo no vengo a complicarte la vida. Yo vengo a darte un poco de mi experiencia y de mi conocimiento para ayudarte a ser mejor.